Pipe Bueno inició una relación con Luisa Fernanda W. Michile, al principio no, no tenemos nada, solo somos compañeros, nosotros vamos solamente a los mismos eventos. Exactamente, somos amigos y resulta que no, ¿cierto? Sí, exacto, o sea, una amiga con la que uno vive y se la pasa rumbeando y ajá, no, nosotros dijimos, no, ahí hay algo más que una amistad. Ahí sí, como dice Pepú, bueno, dijimos ayayay. Entonces, después, ellos confirmaron su relación sentimental, dijeron sí, estamos saliendo, obviamente todo el mundo le cayó encima a Luisa Fernanda W, porque no llevaba ni siquiera un año de haberse muerto Legarda, que fue su anterior novio. Esto para contextualizar a los oyentes que de pronto no saben de esta historia, ¿verdad? Curiosamente, esta mujer es muy de malas también, chicos, porque el día del aniversario de la muerte de Legarda es el día del cumpleaños de Pipe Bueno. No, pues de malas no, yo pienso que es una fecha por en que nunca olvidar, sí, son conciencias. Claro, pero imagínense, mientras se está celebrando con el uno, entonces es la muerte del ex no, y entonces toda la gente si pone algo triste le cae porque no celebra lo de Pipe y vive en el pasado, pero sí celebra lo de Pipe que no respeta la memoria del otro y entonces que no respeta a la pobre persona que falle. Mejor dicho, esta mujer se vio envuelta en un montón de escándalos, después salió un escándalo de unas planchas por allá que ellas sí las promocionaban en sus redes y que ellos no cumplían. Bueno, un rollazo. Resulta que por esos días ella estaba en México, estuvo haciendo diferentes actividades, estuvo compartiendo con Pipe Bueno. Ella se fue a vivir con él. Exactamente. Se fue a vivir con él a México. Estuvieron radicados allá un tiempo porque Pipe tenía demasiadas presentaciones. Pues bien, un día después de toda esa jornada maratónica que tenían en México, esta mujer llega al hotel, Pipe llega al hotel y se empiezan a sentir mal. Son ellos mismos los que cuentan esto en un video que dura 13 minutos y esto es lo que cuentan acerca de que se empezaron a sentir mal. Escuchen, chicos. Al hotel y de ahí pues yo pasé, bueno, como es que yo pasé toda la noche en el baño, empezó también a ir al baño y de repente se vomitó en la entrada del hotel. Gas. Esta mujer pobrecita empieza a vomitarse en la entrada del hotel, él también dice que está mal y entonces los dos dicen, ¿qué pasa? O sea, ¿qué podemos tener? Y esto fue lo que les dijo la mamá de ellos cuando, la mamá de Luisa Fernanda cuando ya le cuenta que está enferma. Ok, al nosotros sentirnos así, él y yo dijimos, no, pues a ver, estamos intoxicados de esos tacos, nos hicieron daño, algo nos hizo daño. Listo, yo le digo a mi mamá, madre, imagínate que, pues Pipe y yo nos intoxicamos, es que está embarazada, y yo, ¿quién? Dice que usted. Y yo, pues ¿cómo? Si Pipe también le dio los mismos síntomas, dice que los dos están embarazados. Pues mi mamá me dice eso y yo como que, eh, ¿sirá? Voy y compro una prueba. Y nos sale embarazada tres más. Tres más quiere decir que tenían tres, o sea, no de tres chinitos, no, sino que estaba ya como de tres semanas, y esta es la noticia. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirman que están embarazados, ya lo habíamos dicho aquí, ya lo había dicho, pero ella había salido a decir ni sí ni no, pero había dejado todo ahí como en el aire. Chicos, embarazada Luisa Fernanda W, de Pipe Bueno a Yayay, Ayayay, como dice. Ay, qué bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Exactamente bueno. Felicitaciones, le cuajó. Sí, señor. ¿A quién? A la autor. A ella. Yanita, también hay que decir que ahorita en esta cuarentena no se pueden negar hijos. No, no. Porque no hay más para dónde ir. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Se ahorraron la plata en pruebas de ADN la gente. Oigan, pues a propósito ya, cuando lanzan las noticias, cuando le cuentan a toda la gente que están embarazados, esto es de lo último que dicen en un video que dura 13 minutos y que nosotros les resumimos en minuto y medio aquí en Cariño. Pues sí, sí, no. Qué mamera el video. Esto de verdad es una noticia que queríamos compartir con ustedes porque es algo que nos tiene muy feliz. Pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto. Yo en este momento me siento lista, preparada en mi mejor momento, de hecho, para ser madre. Le pido a Dios toda la sabiduría del mundo para poder educar y crear a mi bebé como la mejor madre. Llevo tres meses de novios y vómito. Eso se los cuento después. Esos síntomas de embarazo a mí me han dado duro. Los queremos mucho, Luz de Viga, y les estaremos mostrando un poco más de ese nuevo integrante que viene. Ahí está, vive muy, muy contento, casi no habló. ¡Ay, ay, ay! La que se despachó hablando de todo fue Luisa Fernanda. Pero ahí está, enhorabuena por una nueva familia, por un nuevo integrante de esta familia. Será entonces el niño, pues el... ¿Ya se sabe el sexo? No, señora. Ellos mostraron ecografías. Sí, sí tuvieron. Ellos mostraron ecografías, pero no estoy segura. No estoy segura y creo que todavía no está fijo si es niño o niña, porque hasta ahora tiene tres meses. Entonces, no... ¿Por qué no hacemos una...? Dianita, ¿tenemos algo para entregar? ¿Un kit de Sara Uribe o alguna cosa? ¿A nuestros oyentes para el que le acierte al sexo del niño? No. ¿O de la niña? No sé, es que ya se nos están acabando los kits de Sara. Yo creo que debemos... Pues yo regalo un pollo. Un pollo, un pollo de... Eso, yo regalamos un pollo. Bueno, ahí está... Hagamos la polla. Ahí está el chismería. ¿Usted qué cree que va a ser, piratica? Eh... Niña. Niña, perfecto. ¿Chirly qué cree que va a ser? Niño. Niño, listo. Boyaquito, ¿a quién se adhiere? Eh... Niño, yo me le pego a Chirly. Yo creo que va a ser una niña, piratica. Yo estoy con usted. Entonces, ahí vamos a ver. Sí, yo me le pego a Diana. Qué rico. Bueno, venga a ver. Apostemos entonces al pollito. Quiso ganar un delicioso pollo Don Romero. Con todos los fierros. 24 en la calle, en la mandamás. Ahí está la noticia. Un nuevo integrante para la familia de Pipe Bueno. Y de Luisa Fernanda W. Su primer PM. Así que ahí está. El chimerío a esta hora en la calle. 96.9 la mandamás. Amo. Amo.